Gustavo Julio César, por acá, ¿estás en Concepción? Sí, estoy en Concepción, está la cagada, compadre. ¿Pero qué pasó, Gustavo? Cuéntanos un poquito en primera persona todo lo que le ha tocado vivir. Mira, salimos en un buen a las seis y media de la mañana, rumbo a Balmaceda, para tomar... para yo irme a mi pega, que tenía una presentación hoy en Puerto Silvio. ¿Ya? Salimos todo bien, íbamos a aterrizar y no estaban las condiciones climáticas para poder aterrizar. Ya, hay que esperar 20 minutos en el aire, volvió a tratar de aterrizar. Y dice el piloto que no estaban las condiciones climáticas para... Sí, vamos a tener que irnos a Punta Arenas. Nos fuimos a Punta Arenas, esperamos en Losa, alrededor de 45 minutos, aparte del vuelo para allá. Esperamos allá, volvimos a tener vuelo a Balmaceda. Un nuevo intento y de nuevo no pudo. Y tuvimos que esperar otro rato dando vuelta ahí. Mira, hasta ahora ya hemos cerca de siete horas arriba del vuelo. El piloto acaba de aterrizar en Concepción, nos quiere mandar para Santiago, y hay gente que no es de Santiago. Hay gente aquí, hay una persona con cáncer del gado 4, hay una persona que no ve a sus hijos, está la cagada, pero el tema es que sí se puede aterrizar en Balmaceda. El piloto no tiene las condiciones técnicas para poder aterrizar el vuelo, no le dio. ¿Castello, no? Porque han aterrizado cuatro o cinco vuelos más de Torre de Control, le dijeron a él que podía aterrizar, y aún así él no se atrevió a aterrizar, y nos devolvió el vuelo a Concepción. El tema es que ahora nos quieren mandar a Santiago de vuelta después de las ocho de la noche, la gente no ha comido nada. Y, además, no hay ningún funcionario de la TAM acá en Concepción dando la cara. Hay funcionarios del aeropuerto de Concepción hablando con nosotros y tratando de mediar esta situación que nos parece absolutamente vulnerable de todos, vulnerable de todos los derechos. No quiere, hay gente aquí que quiere comer algo, nos están ofreciendo un pastelito. O sea, ni una comida como corresponde, nos ofrecen el hotel aquí, que es lo que corresponde. Según, según, hay un, esto está legislado, hay un montón de normas que se han pasado por alto, y no han pasado ya los derechos, pero todo el rato. Desde la comida, desde la espera, desde la... ¿Por qué no ponen un vuelo a Palmaceda? Es donde es nuestro destino, no quieren volver a Santiago. Hemos estado todo el día acá, perdidos. Aparte de las pegas que se han perdido. Yo vivía desde la pega de hoy día, y mucha gente que tiene que ir a Chile 5, ir a tomar las aparcasas, en fin. O sea, tremendo lo que es esto de acá, y los funcionarios de la TAM no se hacen cargo en nada, no hay ninguna persona de la TAM. Salvo la tripulación, que no tiene mucho pito que tocar, ya se fue, y acá estamos parados en Concepción. Dicen que nos van a devolver a Santiago, como después de las 8 de la noche, todavía faltan 3 horas más, que nos van a estar parados acá en el aeropuerto, sin comida, como de verdad, porque nos quieren dar un snack de comida para los 100 pasajeros que están acá. Entonces, imagínate. Se bajaron con un almuerzo siquiera, ¿no? Muy alterada, muy alterada. En cualquier momento esto es una olla presiona. Oye, se bajaron con un almuerzo o algo, ¿no? No, po. Nos quieren dar un vale para sacar un pastelito, una bebida, una papaprita, eso. Eso. Nada más. Y yo, JC, ¿yo cómo, po? Sí, no sé, sabemos. Estoy con Ignacio Sociedad acá. Yo cómo, po. Estoy en el club de amigos que tú has venido varias veces, estoy con Ignacio Sociedad, comediante. Ah, bueno, bueno. Acá, y la verdad es que él fue lo primero que dijo, po. Yo lo vaticiné, si está... Los comediantes sabemos que se pasa hambre en el vuelo nacional. Yo creo que bien lo sabe Gustavo, así que... Sí. Esa fue mi primera preocupación. Y yo estoy caído al... Yo estoy caído al plato. Yo estoy caído al plato, así, de forma súbita. Aquí nos preguntan si no había ya una fruta. Ni una fruta, ¿qué es? Ni una fruta. Ni una fruta, ni una fruta. Ni una fruta, ni una fruta, ni una fruta. Y los locos que estamos puros dando jugo acá. Estamos puros dando jugo y no hay una fruta. Oye, y la gente está muy enojada, ¿no? Porque tenemos unos videos. Tanto ocho de agua. Tanto ocho de agua. Hay gente más de saltar que otro. Otros ya en el proceso por dentro. Tenemos... Una cara de fina. No sé, pero mal, mal. Hay gente que está muy alterada, gente que está enferma, acá está ahí. Sí, claro. Hubo descompensación arriba del vuelo. Nos despachó Tomás Muchatti, ¿eh? Nos despachó Tomás Muchatti hace minutos para contarnos la historia de este vuelo. Y precisamente nos contó lo que tú no estás ahora confirmando. Gustavo, te enviamos un abrazo, amigo. Ojalá las cosas se solucionen. Gracias por subirlo. Esto amerita demanda. Merita demanda. Por lo menos que sirva de desahogo. Le enviamos un abrazo. Sí, por lo menos, por lo menos. Cuídese. Chao, chao, Gustavo. Bueno, ahí está lo que está ocurriendo con este vuelo, ¿ah?